Positiva, así fue categorizada la Universidad del Magdalena en el informe de valoración crediticia emitido por la Agencia Calificadora de Riesgo Global, Fitch Ratings, destacando entre las fortalezas el ahorro operacional ajustado que había desmejorado en los últimos tres años y la buena administración de los recursos con los que cuenta esta casa de estudios. A pesar de la baja transferencia, somos la universidad pública acreditada con la menor transferencia por estudiante, 55 mil millones de pesos al año, muy por debajo de otras universidades de la región y del país. Sin embargo, no tenemos déficit operativo, no tenemos endeudamiento de largo plazo y mantenemos unos niveles de liquidez acorde. Y esto demuestra que hemos, en este año largo ya de gestión, no solo consolidado lo que encontramos, sino lo hemos mejorado con decisiones gerenciales, financieras y administrativas que muestran que se va ganando mucha mayor solidez en este caso, esa calificación evidencia, esa mayor solidez financiera. Asimismo, la administración del rector Pablo Vera Salazar cuenta con una buena generación de recursos propios, lo cual reafirma que esta casa de estudios superiores utiliza su presupuesto de una forma muy eficiente. El informe destaca que las alternativas de leasing son una muy buena alternativa de inversión para apalancar esas inversiones en el tiempo sin comprometer la estabilidad financiera de la institución. Y vamos a seguir trabajando, no solo para mantenerla, sino para ojalá lograr la calificación histórica y llegar a una calificación AA en materia financiera, lo cual también nos abre muchas puertas como institución y da muestras de cara a la renovación de la acreditación de los programas y de la acreditación institucional, que lo poco que se tiene se invierta de buena manera, que se generen de todas maneras ahorros importantes, que se prioricen las inversiones en temas estratégicos, que en lo posible no se genere endeudamiento de largo plazo, lo cual afecta la liquidez de la institución y eso es lo que hemos hecho. Este buen resultado permite a la Alma Mater seguir trabajando por lograr la calificación AA, facilitando a la institución que aumente y diversifique sus fuentes de ingresos, con la perspectiva que la ampliación en materia de posgrados apoya a crecer en estudiantes, pero también en generación de recursos.